El reto del malvavisco Es un sencillo y divertido experimento para equipos de cuatro personas aproximadamente, cuyo objetivo es construir una torre lo más alto posible, que se mantenga por sí sola, donde solo hay una regla, la golosina o malvavisco debe estar en lo más alto de la estructura. Los objetivos fundamentales que desarrollan esta dinámica son el trabajo en equipo, y los ciclos de iteración, es decir, aprender de nuestros errores para poder mejorarlos. Los materiales necesarios son 20 espaguetis crudos, un metro de cinta adhesiva, un metro de cuerda, un malvavisco y alguna herramienta que te permita calcular la altura de las torres. La dinámica consiste en formar equipos de cuatro personas aproximadamente, donde tendrán 18 minutos para realizar la torre. El malvavisco debe estar colocado en la parte superior, al terminar el tiempo se medirán las torres que sigan en pie. Como podemos ver en este video, se hizo una torre de referencia, no hay una forma correcta de hacer la torre, cada persona y cada grupo tienen una visión particular para cumplir los objetivos. En este ejemplo, se hizo la torre tomando en consideración todos los objetos de la mesa, En este diseño, el integrante optó por el uso de un sistema de apoyo usando cuerdas. Es una técnica muy original y efectiva que pudimos observar al trabajar este tipo de actividades con niños en sus escuelas. La verdad nos sorprendió muchísimo y quisimos usarlo como nuestro ejemplo base. Además, este diseño de cuerda permite hacer modificaciones en cualquiera de las cuatro direcciones para estabilizar la torre, lo cual es fundamental en el ciclo de iteraciones, en el ciclo de ensayo y error, hasta cumplir el objetivo. Lo fundamental es el trabajo en equipo, ya que a través del debate y del intercambio de opiniones surgen ideas muy innovadoras. Los invitamos a suscribirse al canal, darle like si el video fue de su grado y comentar. Muchísimas gracias.